Así es, Juan Rafael, hemos llegado, camino de encenada, muy cerquita del volcán Calbuco, específicamente en su faldeo, pasadito el puente Minte. Y hemos estado aquí ya hace bastante rato, porque el Instituto de Investigación Agropecuaria, INEA, nos ha traído hasta acá porque sabe que lo que se está preparando justamente es algo vinculado al cordero chilote. Este cordero que ha sido certificado ya a nivel nacional como un cordero especial y único, además, en el mundo. A mis espaldas, el taller gastronómico Sabores de la Patagonia de Puerto Varas, del chef Leonardo Chacón. Él, además, es un profesional con más trayectoria en el país, miembro del capítulo de la revista chilena Le Toque Blanche, y que nos va a enseñar parte de cómo poder despostar bien un cordero chilote. Así que yo los quiero invitar a todos ustedes, porque en este contexto, como le estábamos diciendo mientras vamos ingresando con la cámara de Orlando Ojeda, es un trabajo técnico que se está realizando con los productores de corderos, además, en la isla de Chiloé, y que ha estado trayendo bastantes buenas noticias para quienes hoy día son partes como de los productores ovinos de esta isla. Ustedes lo que están viendo es parte del taller gastronómico Sabores de la Patagonia en Puerto Varas, así que si usted quiere venir para este lugar y disfrutar de algo maravilloso, lo puede hacer a través de su dirección web, de sus teléfonos. Pero antes, vamos a ir a conocer qué es lo que está sucediendo en la cocina, porque nosotros aquí nos vamos a encontrar justamente junto a Lorna Muñoz, por ejemplo, ahí vemos ya de fondo al chef Leonardo Chacón, y también a José Yáñez, que es productor ovino de Kemchi, además del criadero Don Elías. Vamos a conversar con Lorna y vamos a preguntar qué es lo que está haciendo. Hola, ¿cómo estás Lorna? Hola, buenas tardes. Lo que estamos haciendo acá es un desposte de cordero, y lo que estamos haciendo también es recaudar antecedentes sobre el peso y la cantidad de grasa de cada pieza. Este es un proyecto de innovación, donde lo que se busca es darle valor agregado al cordero, entonces no se deja ningún dato al azar, pero la idea es ir documentando todo. Porque son datos que nunca se han recabado antes. Bien, Lorna, tú eres dueña del restaurante, fíjense, Travesía de Castro, por si acaso ustedes quieren ir para allá, y me imagino que el impacto al haber certificado este cordero chilote, único por lo demás en el mundo, ha causado y ha generado hasta, yo creo que, una carta distinta gastronómica y de sabores dentro de la isla, ¿no? Bueno, este es un proyecto pionero. Lo que nosotros buscamos a partir de esto es poder darle un remozamiento a las cartas de los restaurantes y de los hoteles allá en la isla. Entonces, claro, estamos partiendo por la parte primera que tiene que ver con el estudio y la investigación. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Esperamos que dentro de poco tiempo en Chiloé podamos contar con despieses de cordero, y que la gente conozca sobre que, claro, es bueno comer cordero asado, casuela de cordero con lucha, pero que también el recetario chilote del cordero se pueda ampliar. Bien. Lo que queremos nosotros también recalcar, fíjense, quienes están en el estudio y viéndonos en la casa, es que INIA lo que está logrando es recabar la información, como bien nos decía Lorna, llevarlo a los chefs y cocineros de los distintos restaurantes de Chile y del mundo, me imagino, para que usted en la casa pueda después disfrutar de un buen cordero, e incluso llegar a prepararlo a través de una especie de recetario, a través de video, a través que se está desarrollando en este minuto. Así que esperemos que esto ya llegue próximamente. Si usted quiere tener más información de esto, lo puede encontrar en www.inia.cl. Lorna, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, invitamos a toda la gente a estar atento a lo que va a ir pasando con el cordero chilote. Para nosotros este es un producto de raigambre cultural muy importante, que también es un proyecto de desarrollo económico para la isla, muy trascendental para nosotros. Y además recordá que tiene IG, que significa... Indicación geográfica. Perfecto. Muy importante para que usted lo vea también cuando lo encuentre por ahí. Muy bien. Dígame. Bueno, además queremos agradecer a FIA, que son los que, digamos, pasan los recursos para poder llevar a cabo este proyecto. Sin recursos es muy difícil hacerlo. A pesar de la voluntad de mucha gente de querer hacer cosas nuevas, es muy importante tener recursos para poder hacer las investigaciones, que es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Y dónde está ubicado el restaurante Travesía también, para el dato? Bueno, nosotros estamos ubicados en la costanera de Castro, somos un restaurante travesía. Trabajamos con productos chilote y también con recetas de la tradición gastronómica chilota en un formato ya más cuidado y un poco más remozado. Bien. La misma tradición chilota lleva al plato. Estamos ubicados en la costanera de Castro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos, Lorna. Bien, yo los quiero que me acompañen a esta parte, miren, porque aquí estamos justo con don José Yañez y con nuestro chef Leonardo Chacón. Los encontramos en pleno despote, faenas, con serruchos y todo. Vamos a esperar ahí que terminen de cortar un poquitito. Pero yo creo que me voy a meter nomás, porque parece que queda parto. Mientras empezamos a esperar, yo quedé aquí a parto. ¿Cómo está, chef? Muchas gracias por recibirnos en su taller. No, a todo lo contrario, un placer recibirlo. Y aquí estoy, mire, con José, que es el dueño de los corderos. Así es, yo... Estoy haciendo tiro a los corderos. Yo no sé quién está haciendo la pega aquí, pero vemos que los dos los vemos menos cansados ya. Sí, aquí a media los dos. A media. Estamos un poco débiles. Ah, sí, estamos un poco débiles. ¿Cómo está don José? Bien, bien, aquí. ¿Usted es de Kemchi? Sí, de la comuna de Kemchi. ¿Y usted es dueño del criadero de... Don Elías. Don Elías. Para pasar el dato ahí, porque ya llegan las fechas ahora. Sí, pues estamos a 8 kilómetros, camino costero hacia el norte. Ahí se encuentra el sector de Huite y ahí somos propietarios de un criadero. Bien. ¿Cuánto están los cordillitos este año? Estamos vendiendo ahí... ¿Sí? ¿Un precio desde...? Más o menos 45. 45 mil. Bien, para que a usted lo sepa. ¿Cómo elegir un buen cordero para esta fecha? ¿Cómo hacer un buen desposte? Algunos tips que usted nos pueda dar con toda la experiencia que tiene, chef. Mira, la verdad que en esta fecha se hace mucho más fácil porque el cordero chilote tiene muy buen pasto. Entonces tiene esa facultad de comer muy bien. Nació hace 3, 4 meses este corderito. Entonces está en época justa de que al ser beneficiado sus grasas son muy pocas, muy pequeñas. Entonces cuando ya pasa marzo, abril, ahí se puede congestionar un poco. Pero la idea es consumirlo antes. Y ahora estamos haciendo una muestra, un desposte para ver bien los cortes como lo que queremos obtener para una gastronomía un poco más desarrollada en la zona de Chiloé. Ese es el objetivo final. Sí. Chef, algunos de los tips para quienes hoy día, porque llega esta época y finalmente todos nos creemos muy buenos asadores de cordero, muy buenos para prender el fuego. Pero yo sé que usted recién, de hecho, nos estaba comentando algunos tips muy importantes de lo que nos hablaba del post-mortem, qué sé yo. Usted sabe mucho más que todos nosotros. Claro, bueno, indudablemente que, por ejemplo, si uno compra un cordero fresco, del día ojalá no consumirlo el mismo día. Dejar que pasen 48 horas colgaditos, como lo hacían antes, antiguamente. Tú le preguntas a las abuelas y tenían esos famosos, que le llamaban ellos despensas, que eran como unos colgantes que los ponían, que eran como con mallas. Ponían la carne adentro, cerca de un arbolito, en un lugar fresco y estaba dos, tres días ahí. Y eso era madurar la carne. Si en el fondo es una maduración de la carne. Hoy día se hace con técnicas y fríos modernos. Pero antiguamente se hacía así. Eso es muy bueno. O en una casa, si no están esas facilidades que yo estoy comentando, que esté en el refrigerador un tiempo y eso coopera mucho a que tome un sabor. ¿El refrigerador tiene que estar a cierta cantidad de grados? Claro, tres grados, cinco grados, qué sé yo, no más allá de eso. Y lo otro es que hay mucha tendencia a echarle muchas cosas y muchos condimentos al cordero. Y la verdad que esto con un poquito de sal y un toquecito de alguna aromita de chiloé, un poquito de orégano o una pimientilla que tienen allá, que es muy rica, que es como el tomillo que nosotros tenemos acá en la zona central. Bueno, con eso basta. No hay que echarle muchas cosas más ni dispararle cosas porque si no se congestiona. ¿El chimichurri va o no va? Mira, el chimichurri yo creo que no. En el cordero no tiene ni un sentido. Ni un sentido. No, ni un sentido. Y la gente le disparan cosas y le tiran cosas, ¿no es cierto? Aquí está mi amigo que ellos se comen el corderito ahí con sal nomás y punto. ¿Cómo lo hace usted, don José? Al palo o con sal. Al palo o con sal. ¿Cuánto rato lo tiene usted? Dos horas más o menos. Dos horas. Sí, a fuego lento. ¿Sal de mar o sal normal? Sal normal. ¿La diferencia entre usar sal de mar y sal normal? Mira, bueno, me pegáis justo en un tema que yo le pego bastante porque asesoré a una empresa de sales justamente. La sal de mar tiene bondades pero tiene defectos. La sal de mar es un poco sucia. La gente en esa parte como que no la entiende. Después, la sal que se vende, que viene del norte, son de salales milenarios. De cuatro millones de años atrás. Imagínate esa sal, es absolutamente, es como descubrir un oro. Pero los chilenos, no, que la sal de mar, no tengo nada contra la sal de mar, no se van a enojar a mis colegas. Pero son modas. Hay que usar sales comunes. Esa sal parrillera que venden en los supermercados es de muy buena calidad. O sea, sal lobo produce una sal de muy buena calidad. Y esas sales que hay, indudablemente, de marina, tienen ventajita. Porque aquí tiene unos saboresitos, pero también tiene un defecto que es muy sucia. Ojo. Entonces, ahí tenemos todos los detalles para que usted prepare un buen asadito. Algunos de los tips que nos entrega nuestro chef Leonardo Chacón. Además, don José Yáñez de Kemchi. Ustedes me imagino que siguen en el desposte ahora, ¿no? Seguimos en el desposte y yo creo que vamos a prender el fuego ligerito. Fuego ligerito. Y si ustedes quieren venir para acá, ¿cómo hacer para venir a reservar, para poder venir a visitar de repente un día, venir a hacer una comidita acá? Bueno, hay que llamar a nuestros teléfonos que Jimena maneja así. No sé si se puede dar o no. Sí, sí, sí. 9-8-6-3-3-7-4-2. Ahí nos llaman y nosotros les vamos contando los menús y los productos que tenemos. Porque nuestro taller está basado en eso, en rescatar productos estacionarios. Y tener menús distintos. Y aquí muy cerquita del puente Minte, usted pasa el puente Minte a mano derecha. Muchas gracias, chef. No, por favor, ninguna. Todo lo contrario. Placer. Lo dejamos acá. Y usted su teléfono para los corderitos, para que la gente llame. El teléfono es 99-08-4707. Muy bien. Nosotros lo dejamos con esta imagen. Muchísimas gracias. Ustedes continúen ahí con la faena del desposte. Nosotros nos queremos despedir desde este taller gastronómico Sabores de la Patagonia de Puerto Varas, con el chef Leonardo Chacón, que ustedes lo están viendo en imágenes, en el desposte. Este cordero chilote, además, con este proyecto gigantesco que está desarrollando INEA, para poder acercar un poco más este cordero único que se está hoy día destacando y descubriendo aquí en el sur de Chile, y sobre todo para el mundo. Nosotros, aquí desde la Comuna de Puerto Varas, Camino de Senada, seguimos tomando el pulso de la región. Adelante estudio.